¿Estaba la Argentina preparada para semejante acontecimiento? La ayuda que vemos todos los días, ¿está bien hecha o es un caos? ¿Por qué hasta las inundaciones producen en este país una controversia política? ¿Está Palito Ortega allí haciendo política, haciendo campaña o organizando la ayuda y la solidaridad? ¿Se pueden prever, diría yo aún, hasta evitar las inundaciones? Carlos Roto, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Se pueden evitar las inundaciones, en todo caso prever y hacer algo para paliar sus consecuencias? Yo, dentro de la experiencia que yo tengo en política y que empecé en la gobernación de Santa Fe en el 91, debuté justo con una inundación. ¿La del 92? La del 92, que fue la segunda inundación más fuerte que pasó por Santa Fe. Tuvimos 7 metros 43 en el puerto de Santa Fe, o sea, 805 fue la más alta del siglo en el año 1905, esta fue la segunda. Por supuesto que a partir de que, bueno, hicimos una lucha bestial, diríamos, para todo lo que sea ayudar a la gente en aquella época, y pasada la inundación, en el medio de la inundación vino una misión del Banco Mundial, que obviamente hubo una gran gestión del Gobierno Nacional, y ellos aparecieron en el medio de la inundación para ver las obras que se podían encargar en la provincia de Santa Fe. Tan es así que pasadas las inundaciones del 92, se encararon obras importantes hidráulicas en la provincia de Santa Fe durante mi gestión, en el año 94, 95, que el río llegó a inundaciones de 6 metros 50, 6 metros 60, se pudieron ver. O sea que hicimos obras a partir del 92, que yo estuve en mi gestión, en partes de la zona costera del río Paraná, que tenemos inundaciones por zonas costeras, por subir al río y obras también, que hay que hacer obras también por aguas de lluvia, y o por lluvias. Y después también encaramos un viejo proyecto que había de gestiones anteriores, de un estudio muy importante que se había hecho de canalizaciones en el límite con el Chaco, de lo que hoy yo veo que hablan muchos que son los bajos sumeridonales. O sea, hay cuatro tramos para hacer, la línea Paraná, afortunadamente nosotros, en colaboración también con la Nación y el Gobierno chaqueño, hicimos los tramos 1, 2, que son tramos que van de la ruta 11 al río Paraná, y uno que va de Villa Guillermina hasta Los Amores, diríamos el tramo 1 y 2, de los bajos sumeridonales. Quedando, por supuesto, para la gestión que me sigo, haciendo los tramos 3 y 4, que es ahora una cosa que en estos días creo que ha salido la partida y creo que están en momentos de llamar a licitación. ¿Cuál es, Carlos, su impresión personal cuando se enfrenta a esto que yo definí como un mar sin olas, una cosa de inquieta, de agua, terrible, que no perdona nada? Bueno, en principio creo que a partir del año 92, le contesto que tuvimos años de sequías, diríamos en 93, 94, 95 fueron años de sequía, con lo cual también tuvimos una gran cantidad de agricultores que empezaron a sembrar en zonas que nosotros tenemos marcadas en la provincia de Santa Fe como zonas rojas. O sea, hoy con la genética de las semillas hemos visto que usted puede llegar a sembrar en muchos lugares. Y hay muchos agricultores que sembraron en zonas rojas, y bueno, pasó un año, dos, tres, la cosa anduvo porque fueron años extremadamente secos, inclusive con muy buenos rendimientos. Hoy, con la cantidad de lluvias que se produjeron, que todo el mundo los anunció con la corriente del niño, que empezaron allá en Santa Fe en el mes de diciembre, diciembre del año 97, el 11 de diciembre, para ser más exactos, empezó a llover. Tenemos en algunas poblaciones de las provincias de Santa Fe 2.200 milímetros de lluvia en 180 días, es decir, estamos hablando de registros de lluvia que se pueden dar en dos años y medio aproximadamente. Los otros días en Guadalupe Norte llovió 440 milímetros en 20 horas, o sea, son 420 litros de agua por metro cuadrado, una cosa realmente inesperada. Pero mi impresión de la zona, ¿no es cierto?, es que realmente es una catástrofe. Creo que prever tipos de obras hidráulicas para semejante cantidad de agua, hablando con los técnicos, por ejemplo, con gente que ha trabajado en mi gestión, nosotros vemos que este tipo de catástrofe, si esto llega a ser una cosa normal, transforma la zona en un verdadero mar. Así que nosotros no vemos ningún tipo de posibilidad hidráulica, menos de que se hagan proyectos tremendamente costosos. O sea, prever este tipo de inundación, la veo realmente que está fuera de todo alcance, desde mi punto de vista. Me acompaña Carlos un segundito al Chasco. Allí está Luis Sabó. Luis Sabó es el intendente de una ciudad, un pueblito que se llama Santa Silvina. Luis, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Marcelo Longobardi. Buenas noches, señor Héctor. Este más es el gusto de saludarlos. Yo les pienso si no pueden subir aquí un poquito el retorno para escucharlo mejor. Luis, cuéntanos un poquito cómo está esta ciudad del sudeste del Chaco, llamada Santa Silvina, que ha sido un poco el foco de la atención de los medios aquí en Buenos Aires estos días. Bueno, las condiciones del tiempo han permitido un escurrimiento, aunque muy perezoso, pero escurrimiento al fin, que ha permitido en cierta medida que bajara algo el agua. Los anuncios son de precipitaciones para hoy y mañana. Gracias a Dios hasta este momento no ha ocurrido. Nosotros tenemos una población, el señor Reutemán conoce la zona, nos hemos conocido en otras oportunidades a través de la Ruta Nacional número 95, que es un eje troncal acá, en este litoral, que une Chaco, Formosa y Santa Fe. Este problema para nosotros es doblemente grave, porque nosotros tenemos un viejo conflicto ya con los amigos santafesinos, a raíz de algunas defensas o protecciones que había construido Santa Fe, para evitar, ¿no es cierto?, el escurrimiento o los canales que se hacían en el Chaco, que creo que es normal, pero que lleva ya 14 años y que todos lo conocemos. Esencialmente yo que soy nativo de esta zona. Nosotros tenemos el doble agravamiento, ya que el agua que escurre normalmente y naturalmente de las alturas de Santiago del Estero y al norte de nuestra población y la zona rural, lamentablemente nosotros nos constituimos un poco en el paso obligado del agua con el agravante de este taponamiento o esta obsturación, ¿no es cierto?, que se hace desde allí y bueno, por eso que cada inundación las pérdidas son notables. Quiero contarles de que aquí en nuestro departamento se han sembrado más de 57.000 hectáreas de algodón y están virtual y totalmente perdidas. Luis, mañana el presidente Menem inicia un viaje por las zonas inundadas y entendí hoy que no va a estar allí en Santa Silvina. ¿Usted sabe por qué? Desconozco los motivos. Yo he estado aquí hasta cerca del mediodía, posteriormente tuve que trasladarme a Resistencia, en este momento estoy en la Intendencia de Vuelta. Sé que ha estado la gente de seguridad y protocolo y cambió totalmente, ¿no es cierto?, el descenso del señor presidente y lo ha trasladado a la localidad de Hermoso Campo, distante a 30 kilómetros de nuestra comunidad. Los motivos los desconozco, no sé cuáles son, no he podido estar presente para dialogar y saber cuáles son. Me ha informado el Ministerio de Gobierno de nuestra provincia que tendremos que acudir a Hermoso Campo mañana a las 9.30, eso es todo lo que conozco. Luis, ¿ha llegado allí de manera normal la ayuda que se envía aquí desde Buenos Aires? Yo quiero que se entienda bien cuando se habla de ayuda. Hay ayudas solidarias, hay ayudas del gobierno nacional, del gobierno provincial, que están constituidas, ¿no es cierto?, por ropas, víveres, etc. Y también existe este gran enfoque que ha tenido estos días el serio llamado que estamos haciendo a raíz de la discrecionalidad, ¿no es cierto?, en el otorgamiento de las ATN, que es dinero que puede disponer, ¿no es cierto?, el Ministerio del Interior. Por eso hago esta separación porque muchas veces se confunde ayuda y hay que separar las cosas. Una pertenece a emergencias sociales que depende de desarrollo social y la otra es del Ministerio del Interior que tiene distinta cartera. Luis, cuéntenos un poquito, ¿dónde está exactamente Santa Silvina? ¿Cómo? ¿Dónde está exactamente Santa Silvina? Santa Silvina está en el extremo del sudoeste o en este triángulo del sudoeste chaqueño a 20 kilómetros del límite que nos divide la provincia de Santa Fe y Chaco y a 70 kilómetros de la provincia de Santiago del Estero. Es una zona agrícola ganadera y su actividad primordial o el cultivar primordial es el algodón y tiene como alternativas soja, sorgo, maíz y girasol y tiene el sector ganadero en el área de influencia que justamente es la provincia del amigo Reutemann. ¿Cuántos inundados tiene por último, Luis? ¿Cuántos evacuados, perdón? En este momento los datos que tengo en la Junta de Defensa Civil ascienden a 842 evacuados que están todos aquí en la planta urbana y en seis escuelas de la zona rural. Algo así como más del 10% de su población. Sí, efectivamente. Luis, un abrazo muy grande allí en el Chaco. Muchas gracias, Marcelo. Buenas noches, señor Reutemann. Bueno, gracias, Intendente. Muchas gracias y buenas noches. Carlos, ¿le parece momento oportuno para hacer controversia política, como más o menos pasó en estos días? Mire, en principio yo le quiero decir que en este caso, lo que yo viví en la provincia de Santa Fe con respecto a las inundaciones, en este caso creo que lo importantísimo es todo lo que tiene que ver con la gente, ¿no es cierto? Creo que es primordial todo lo que se ayuda desde donde se pueda obtener, desde lo... Yo cuento mi experiencia, nosotros tenemos dificultades en algunos puntos de la provincia de Santa Fe donde la gente ha pasado por inundaciones, pero en este caso creo que lo importante es darle la mano primero a la gente, ¿no es cierto? El tema de la producción es un tema para dejarlo, diríamos, una vez que todo el mundo esté tranquilo de que nadie corre peligro con su vida, así que desde mi punto de vista, lo que nosotros habíamos hecho en Santa Fe fue con, en aquella época, con intendentes, presidentes comunales, ayuda y toda la infraestructura que uno puede tener al servicio de la gente, ¿no es cierto? En eso, en los caminos de acceso puede contar con helicóptero, salvo que tenga mal tiempo, etc. Respecto al tema político, creo que si hay algún tipo de acusación tiene que ser muy precisa con nombre y apellido creo que si esto es así, yo he escuchado que hay conflictos, que hay gente que se queja de discriminación en principio hay una ayuda de la nación, hay una gran ayuda solidaria, he visto una cantidad de mercadería que se ha juntado en ayuda espontánea, solidaria de la gente, que realmente es una cosa que tenemos que agradecer todo que por supuesto, cuando yo estuve en la provincia de Santa Fe, creo que esto se debe manejar con entidades intermedias lo quieren manejar con Caritas, con el que lo quiera manejar, creo que cuanto, desde mi punto de vista como gobernante cuanto más gente está comprometida en la cosa, creo que usted está más respaldado en cualquier conflicto de tipo político que lo quieran acusar de discriminación pero si es que hay algún tipo de problema, creo que lo mejor es decirlo con nombre y apellido creo que la persona que quiera usufructuar en este momento con algo se va a llevar la condena a la sociedad si quiere hacer algún tipo de discriminación o querer decir, bueno, yo te doy tal cosa, cambia tal otra, creo que se equivocaba Dos últimas preguntas, es una pregunta un poco personal ¿Por qué nos transmite, Carlos, a los que estamos acá pisando habitualmente en el suelo seco sin problemas de inundaciones, cómo es estar ahí, cómo es vivir en una provincia como Santa Fe supuestamente rica e importante y que de repente se llena de agua y ¡chan! ¿Cómo es eso en realidad? Diríamos, la provincia de Santa Fe tiene tres o cuatro realidades o sea, tenemos una provincia tremendamente extensa que tiene 790 kilómetros de costa, Marcelo o sea, tenemos desde aquí, desde la punta norte hasta el extremo sur o sea, en partes nosotros trabajamos en obra de infraestructura inclusive, por ejemplo, tuvimos muchas poblaciones durante mi gestión que tuvieron problemas como tenemos ahora, de excesos de lluvia y tuvimos que cercar localidades como Tostado, por ejemplo o localidades como Ceres o localidades como Elvesia que se le hicieron obras de defensa para que no le entre el agua hacia los poblados pero a su vez también después tiene que hacerle toda la estructura porque después le entra agua de lluvia entonces tiene que equiparlas con bombas, etcétera o sea que lo hicimos en algunas poblaciones hay gente, por ejemplo, de Ceres, de la localidad de Ceres que está en el extremo noroeste de la provincia que era una población, ahí es una población, es una ciudad que ellos exigían ese tipo de obras porque hay gente que se queda en el lugar, tiene toda su explotación tiene toda su, diríamos, su vida en la región así que usted cuando es gobierno tiene la obligación de hacerle la obra porque si no se le va, emigra a la gente o se emigra al urbano de Santa Fe o a Rosario así que nosotros hubo obras que las tuvimos que hacer y valió la pena hacerla o sea, para mí una satisfacción y lo voy a hacer es que la población no tenga agua mi pregunta también tiene un sentido un poco más humano es decir, ¿cuál es la impresión personal que alguien como usted acostumbrado a vivir acá en Buenos Aires hoy en día llega y ve eso? más allá de lo técnico y de lo político y lo económico es decir, es una experiencia humana tremenda, digamos yo diría que en este momento todo lo que esté vinculado a lo político se ha generado un conflicto entre la sociedad y lo político en el tema de las inundaciones para colmo da la impresión de que se vincula a lo político que quiera tener algún tipo de rédito creo que nada más equivocado en este momento creo que hay que tratar de hacer las cosas solidarias tratar de no obtener ningún tipo de rédito ni mucho menos, y después, recién lo decía el intendente de Santa Silvina ellos están hablando de muchísimos años anteriores lo escuchó, habla de 14 o 15 años que está trazado este tramo 3 y 4 de obras que había hecho Chaco Aguas Arribas que Santa Fe Aguas Abajo no la había hecho así que estamos hablando de muchísimos años de gestión yo estoy hablando de lo que pude hacer en mi gestión del año 92 95, que tuve grandes luchas con las inundaciones y hicimos obras importantes Carlos, por último, ¿a qué atribuye este interés espectacular que la sociedad ha mostrado a través de los medios y de la reacción de la gente? esta vez por las inundaciones y otras veces no en primer lugar creo que es un éxito sobre todo para los medios de comunicación de hoy el poder que tiene la Argentina creo que los medios de comunicación creo que lo hemos visto en algunas encuestas que van a ser casi determinantes en las elecciones de 1999 o por lo menos en una gran parte y en segundo lugar, la respuesta de la gente o sea, los medios tienen una gran convocatoria y después lo solidario de la gente o sea, lo que se ha hecho, lo que se ha juntado lo que tienen las provincias como Chaco, Corrientes que ojalá lo tengan bien administrado porque esto no es para corto plazo no hay que olvidarse que ahora empieza el invierno hay mucho menos evaporación los días son más cortos así que va a ser muy complicado cuanto más se pueda tener y mejor administrarlos creo que para el futuro es muy importante muchas gracias Carlos por venir tengo algunos problemas con la voz les pido disculpas gracias